La pluralidad, en cualquier sentido, puede ser un arma de doble filo, o une o separa, para Alfredo del Mazo, la diversidad es una ventaja, y la mayor fortaleza del Estado de México, pues considera que abona a que el Estado haga frente a los obstáculos que se presentan. El gobierno estatal reconoce en la pluralidad mexiquense la mayor fortaleza de nuestra entidad. En la pluralidad encontramos soluciones incluyentes para enfrentar los desafíos de Toluca, y las bases para construir un programa de trabajo conjunto, cuya única prioridad sea el desarrollo del Estado de México. En el marco de la toma de protesta de Juan Rodolfo Sánchez como alcalde de Toluca, del Mazo también destacó la relación de trabajo con Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, así como con los ayuntamientos con la intención de establecer un programa de trabajo conjunto que privilegie el bienestar de las personas. Asimismo, del Mazo refrendó su compromiso de trabajar de manera responsable junto con AMLO, reitero mi compromiso de trabajar con responsabilidad y en forma institucional, con diálogo y cercanía con los gobiernos municipales y el gobierno que encabeza el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. S.G., aquí en hoy tome protesta como presidente municipal, trabajaremos mano a mano, para que siga siendo símbolo de progreso y bienestar. PIC.twitter.com barras mbjohtn4, Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, December 17, 2018 en el Centro Cultural Toluca, Alfredo del Mazo Maza resaltó el respaldo del gobierno del Estado a la administración municipal entrante de Toluca, pues aseveró que en conjunto se logrará mejorar la seguridad, así como las oportunidades de trabajo y los servicios públicos. públicos, juntos fortaleceremos la seguridad, crearemos más empleos, impulsaremos la obra pública y la mejora de los servicios públicos, pero sobre todo cuente con nuestro apoyo para que las familias de Toluca tengan más oportunidades y una mejor calidad de vida, ese es nuestro compromiso con los toluqueños. públicos, con información de la razón y el sol de Toluca, foto tomada de la razón, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments. públicos, anuncios. públicos, записad.